Cien por ciento motivados, con confianza, hacer las cosas de la mejor manera en casa. Pues como nos conocen somos un equipo ganador cien por ciento, más que todo en casa tenemos que hacer los tres puntos y trabajar más fuerte. Invito a todos los bogotanos de corazón que nos sigan en nuestras redes sociales, Bogotá Fútbol Club, este sábado a las tres y media, estadio de techo.